¿Qué significa el ciclo de los gobiernos progresistas? Necesitan hacer un viraje, un clic. Y eso es lo que está en duda de que vaya a suceder. No se transita a un modelo nuevo firmando un decreto. El tránsito a un modelo nuevo es un conflicto social, político y cultural de primer orden. Y no se va a producir sin ese conflicto. El problema es que los gobiernos progresistas han renunciado a ese tipo de conflictos. Que no es un conflicto hacia afuera, es un conflicto interno. Y no solamente con la derecha, incluso con la propia base social. Bueno, nos encontramos con el escritor y pensador uruguayo Raúl Sibequi, a quien queremos agradecerle en nombre de los periódicos Le Monde Diplomati, desde abajo, la invitación a esta charla. Comencemos un poco con la coyuntura, la situación del vecindario, el caso de las sanciones a Venezuela y la declaratoria por parte de los Estados Unidos que ese país es un peligro, la multitudinaria manifestación en Brasil a Dilma Rousseff y las manifestaciones a favor y en contra de Cristina Kirchner. A pesar de que los sucesos son de origen tan diverso, ¿podría decir uno que obedecen a algún hecho en común? ¿Podríamos interpretar que tienen algún aspecto en común? Para mí, hay un cambio de ciclo en América Latina y en concreto en Sudamérica. Ese cambio de ciclo viene de la mano de un agotamiento del modelo de commodities, de exportación de commodities, a raíz, en gran medida, de la baja de los precios de las commodities. El petróleo a la mitad y otras commodities, como la soja y otros productos de exportación, que tienen una fuerte caída en los precios. A eso se suma un desgaste de los gobiernos llamados progresistas, después de entre 10 y 15 años de gobierno, en el cual en una primera etapa provocaron algunos cambios positivos en la disminución de la pobreza, sin tocar la desigualdad. Obedece a una ofensiva que comienza hace un par de años de los Estados Unidos para recuperar protagonismo en el mundo, y en concreto en América Latina. Obedece a la irrupción de China en el escenario latinoamericano. El reciente foro que hubo, el primer foro, China-CELAC, en enero en Pekín, es una manifestación de la fuerza que está adquiriendo China en el continente, y además de un renovado activismo de los movimientos populares. O sea, ya hay cuatro fuerzas que colisionan entre sí, y en los dos casos que mencionas, de Venezuela y de Brasil, hay varias cosas en común. Una, esta nueva ofensiva de los Estados Unidos y del capital financiero internacional. Una reactivación de los sectores más conservadores en cada uno de los países. Un modelo que ya no da más. Un modelo que durante una década larga funcionó dejando en los países mucho dinero por estos altos precios de las commodities. Y unos sectores populares que ya no les alcanza con ser menos pobres y van por más. Para mí el punto de inflexión mirado desde abajo es junio de 2013 en Brasil, donde millones de personas salen a las calles protestando por el aumento del precio del pasaje de autobús urbano y de metro, mostrando que la desigualdad es enorme, mostrando que la calidad de los servicios es muy baja, y que ya no alcanza con aquel programa Bolsa Familia y las políticas focalizadas para la pobreza, que mejoraron la situación de la gente, pero que mientras no se toque la desigualdad, mientras no haya reformas estructurales, esa protesta va a seguir. Y esa protesta existe de diferentes maneras, se manifiesta a veces en la calle, a veces en un desapego de los gobiernos hacia los gobiernos por parte de los movimientos, y eso está conformando una situación que hace ingresar a América Latina, y en concreto a Sudamérica, en este caos sistémico que estamos viviendo en todo el mundo. O sea, un periodo crítico, un periodo de fuertes contradicciones, en la cual no hay poderes suficientes para poner orden, ninguno de los cuatro poderes que se mueven en América Latina, Estados Unidos, China, los gobiernos progresistas y los movimientos populares, tienen capacidad para hacer imponer su proyecto, su programa o su voluntad. Y eso dibuja una situación de equilibrio de contradicciones y tendencia al caos. En esa coyuntura es la que yo creo que estamos. Bueno, quizá uno de los éxitos mayores del discurso neoliberal fue hacer creer que la economía era independiente de la política. En otras palabras, la frase de Thatcher, no hay alternativa, terminó prácticamente imponiéndose en el mundo, es decir, hay una forma de estructura económica y es la única. Y uno en alguna medida podría decir que los movimientos de izquierda han comprado ese discurso, han caído en el pensamiento único. y en ese sentido uno podría decir que los gobiernos progresistas han sido incapaces realmente de lo que usted señalaba, digamos, dar un portazo a una estructuración económica por las razones que sea, ya sea por los elementos de dependencia histórica que se han venido creando. Pero independientemente de eso, para dar un paso adelante, en términos de la estructuración económica, ¿alrededor de qué tendríamos que centrar ese proceso transformativo? De la producción. De la producción. No va más que Venezuela siga viviendo del rentismo petrolero. Cuando sube Chávez en el 99, el 90% de las exportaciones serán petróleo. Y hoy ese porcentaje se mantiene o aumenta. Venezuela exporta petróleo crudo e importa gasolina y alimentos. Entonces, un país, y lo mismo podría decir de otros, ¿verdad? La base industrial es muy débil. Incluso en Brasil se ha debilitado. En Argentina, que eran países industriales. Entonces, mientras no vayamos a producción, a sostener la alimentación del país en base a la agricultura campesina, mientras no vayamos a un proceso de diversificación industrial importante e importemos productos chinos masivamente, exportamos soja y petróleo y minerales en bruto e importamos productos chinos terminados, mientras esos términos de intercambio se mantengan así, se producen varios efectos. Uno, el extractivismo, que es este modelo, favorece a las derechas, polariza a las sociedades. Así como el modelo industrial favoreció a la clase obrera y a los sindicatos y a los partidos de izquierda, el extractivismo los debilita. Debilita al pueblo organizado. De hecho, la punta de lanza para frenar el golpismo en Venezuela y la injerencia estadounidense son las fuerzas armadas. No es el movimiento popular en el discurso del proceso bolivariano. Entonces, ahí hay una incomprensión para mí de que el modelo sobre el cual se asientan estos gobiernos los debilita. ¿Por qué creció la derecha en Brasil? ¿Por qué hay corrupción? Sí, la corrupción es escandalosa. Pero además, porque el gobierno de Dilma Rousseff ha puesto en el gabinete a varios representantes de la derecha económica. Un Chicago boy, Joaquín Levy, al frente del Ministerio de Economía. Un Chicago boy, un hombre de la gran banca y de los organismos financieros internacionales. Y eso no lo nombró la derecha, lo nombró Dilma. La ministra de Agricultura es una mujer del agronegocio, Katia Abreu. Y así podríamos seguir. Entonces, esa relación de fuerzas fue creada en estos 12 años de gobiernos del PT. Era mejor la relación de fuerzas en 2002, cuando gana Lula, que en 2014, cuando gana Dilma. Para los sectores populares y para la izquierda. Y eso es producto de una gestión que, insisto, fortalece a las derechas. Entonces, está muy bien criticar al imperialismo que es terrible y que desestabiliza al capital financiero internacional, pero no les hagamos el juego. ¿Verdad? Con unas políticas económicas y políticas sociales que, las políticas económicas, ya lo dije, favorecen a las derechas. Pero las políticas sociales, eso de entregar dinero a las familias para que no pasen hambre, despolitizan. Porque toda conquista social que no es producto del conflicto social, despolitiza. Entonces, estamos en esa situación. Hoy, el gobierno de Dilma tiene el 13% de aprobación y un 62% de rechazo. Quiere decir que, incluso parte de los que la votaron, hoy la rechazan. Y esa es la situación en la que estamos. Ante eso, lo que se impone es un viraje. Ese viraje no está claro que se vaya a producir. No está claro que el gobierno bolivariano esté decidido en un plazo determinado de superar el rentismo petrolero. Todos los intentos que se han hecho han fracasado. Se nacionalizan empresas multinacionales y la producción cae abruptamente y se inflan las plantillas de trabajadores porque hay clientelismo. mientras eso siga sucediendo estamos favoreciendo al imperialismo. Yo no puedo modificar al imperialismo. Puedo tratar de frenarlo. Pero además, dentro, tengo que modificar el tipo de vida que hace la sociedad anclada en esos dineros que daba el extractivismo que ya no los va a dar y en un consumo desbocado. ese consumismo también favorece a las derechas. ¿Qué consume la gente? Va a los malls a consumir, consume carros, consume plasmas y eso, cultural y políticamente, es una forma de vida conservadora. Y si no salimos de esa trampa, yo creo que estamos condenados a una crisis mucho más profunda que la actual. Creo que vamos en esa dirección. No veo ningún sector de los gobiernos progresistas que cuestione el consumismo, que enfile la economía hacia la producción. Hay alguna declaración como la de Mujica crítica del consumismo, pero no alcanza con declaraciones. Hay que poner en marcha políticas. China adquirió y Asia el poder que tienen hoy en el mundo con políticas industriales. Primero llamando capitales y después haciendo ellos industria, producción. Ahora incluso están en una etapa de mejorar la calidad de la industria y de la producción. Yo soy de los que sostienen que el ciclo de los gobiernos progresistas se terminó. ¿Qué quiere decir que se terminó? Van a seguir gobernando muchos gobiernos progresistas, seguramente, pero se terminó el ciclo progresista como un ciclo de cambios positivos. Ya no pueden hacerlo más por la vía que lo hicieron hasta ahora. Necesitan hacer un viraje, un clic. Y eso es lo que está en duda de que vaya a suceder. Digamos que esas alteraciones en la base productiva y esos procesos de industrialización se enfrentan, por lo menos en el discurso, a una objeción y es que en la situación actual de la división del trabajo hay unas ventajas tecnológicas enormes que le impedirían a estos países arrancar un proceso de industrialización porque la competencia en términos de los precios si es que se pudieran producir cierto tipo de artículos sería mayor. Una de las lógicas del discurso neoliberal precisamente se basa en eso, en la ventaja comparativa. Incluso en la agricultura creo que nos han impuesto ese discurso que de alguna manera puede tener una base cierta. Entonces eso nos obligaría de alguna manera a señalar una alteración de lógicas. Por poner un ejemplo, si vamos a volver a producir maíz independientemente de si el costo de ese maíz es mayor que el costo del maíz transgénico en los Estados Unidos tendríamos que hacerlo sobre la base de que estamos reconquistando de alguna manera nuestra autonomía. en un momento donde los medios de comunicación son tan fuertes este tipo de discursos que irían en contravía de principios como la eficiencia que tenemos tan introyectados en la cabeza sería posible cómo hacer para luchar de alguna manera primero por ejemplo contra ese consumismo cuando los medios de comunicación el internet etcétera etcétera permean y llevan a la gente ya no sólo desde el interior del país sino desde afuera por el elemento de interconexión a consumir precisamente en gran escala y cierto tipo de productos que curiosamente no estamos ahorita nosotros con las condiciones para poderlos producir o sea cómo romper ese círculo uno lo que dice es hay un factor cultural muy fuerte ahí ¿dónde tendríamos que apuntar para romper de alguna manera esa forma de pensar que nos ata en lo económico? Es cierto que la cultura política y de consumo que impera en la población es de consumismo y es de esa que usted describe ahora bien acá hay que tomar decisiones y depende de decisiones políticas ¿verdad? no se transita a un modelo nuevo firmando un decreto el tránsito a un modelo nuevo es un conflicto social político y cultural de primer orden y no se va a producir sin ese conflicto el problema es que los gobiernos progresistas han renunciado a ese tipo de conflictos que no es un conflicto hacia afuera es un conflicto interno y no solamente con la derecha incluso con la propia base social porque la base social bolivariana apoya y se apoya en el rentismo petrolero bueno usted tiene que combatir eso yo creo que los gobiernos progresistas no van a hacer ese cambio y ese cambio vendrá luego de la caída con la misma fuerza con que cayó el modelo neoliberal de este proceso neo neoliberal que es el que se apoyó en las commodities o sea no salimos de esto sin crisis y sin conflicto ¿cómo va a ser ese conflicto? aún no lo sabemos pero sabemos cómo se van a parar cada uno de los actores y los gobiernos progresistas tienen que elegir si se siguen apoyando en su alianza en parte con la gran burguesía o sectores de la gran burguesía con China porque exportar commodities a China e importar productos manufacturados es una alianza con China económica y política y estratégica o se van a aliar con los sectores populares en un proyecto de combate distinto mire a mí me parece que de las cuatro fuerzas que mencioné Estados Unidos China gobiernos progresistas y movimientos populares reproducen las cuatro fuerzas que se confrontaron en las independencias España Inglaterra España y Portugal en algunos lugares Inglaterra y Francia los criollos y los sectores populares ¿qué pasó? que los criollos los gobiernos progresistas se aliaron con el imperio emergente Inglaterra no estamos reproduciendo eso contra los sectores populares no estamos reproduciendo la alianza América Latina China para enfrentar a Estados Unidos pero también a los sectores populares eso es lo que yo porque pienso que hay que pensar estratégicamente estos problemas no se resuelven en un año que en diciembre haya elecciones en Venezuela de aquí a diciembre no se resuelve nada se podrá manejar un poco la cosa para perder por poco o ganar por poco no hay un cambio en seis meses posible hay que pensar estratégicamente desde todo punto de vista y en el lugar que yo me coloco que es en el apoyo y en la militancia con los sectores populares organizados en movimientos digo pensemos en el largo plazo aprendamos de las experiencias del pasado de las independencias de los 40 que fueron tremendas también y cómo nos vamos a posicionar hacia dónde vamos como sectores populares y con quién nos aliamos si es que nos tenemos que aliar con alguien ¿verdad? entonces ahí yo creo que buena parte de los movimientos populares se han subordinado políticamente a los gobiernos progresistas que era como subordinarse en la independencia las montoneras los pueblos en lucha a los criollos eso ya sabemos que te puede resolver algún problema de corto plazo pero estratégicamente es un desastre entonces tenemos que discutir eso y creo que estamos muy atrasados en esa discusión en ese debate tenemos una ventana como dice Manuel Wallerstein de oportunidades de 20, 30, 40 años quizá en el cual de estos conflictos que se están manifestando va a salir algo nuevo una nueva América Latina o quizá varias Américas Latinas una más pegada a Estados Unidos otra más autónoma bueno ¿cómo vamos a movernos nosotros para que después de 20, 30, 40 años estemos en una situación mejor? ese es el debate que creo que hay que dar y creo que ese debate pasa por fortalecer a los movimientos populares fortalecer su autonomía no solo política sino alimentaria los movimientos no pueden depender del mol para sobrevivir la gente no puede depender del agua que te venden en garrafada porque el agua es uno de los motivos de conflicto en el futuro no solo la alimentación el agua es fundamental y así en cada uno de los aspectos hay que discutir ¿cómo vamos a entrarle? ¿vamos a depender del poder del Estado y de sus fuerzas armadas para defendernos de cualquier injerencia extranjera o vamos a crear nuestras propias fuerzas? y así bueno si nos limitamos a discutir en plazos electorales nos lleva la corriente para donde ella quiere yo no digo que los plazos electorales no haya que darles ninguna importancia creo que tienen su importancia pero el debate no puede circunscribirse a los 4 o 5 años de los ciclos electorales a ver quién gana a ver quién se posiciona no hay un debate estratégico y ese debate tiene que empezar por los más interesados en tener una posición de poder de fuerza en el futuro indígenas negros afros sectores populares mestizos en general los de abajo y ahí es donde está el futuro debatir en esos terrenos qué vamos a hacer en perspectiva estratégica en general uno de los efectos nocivos hay muchos efectos nocivos pero uno de los efectos nocivos de los gobiernos progresistas es que desapareció el debate estratégico todo el debate es de cómo acomodamos las piezas para la próxima jugada si es un tiro de esquina cómo acomodamos los jugadores para ver si alguno puede cabecear eso está muy bien pero no resuelve los problemas lo táctico bueno sí tiene su importancia pero lo decisivo es lo otro a qué vamos a jugar en el largo plazo usted ha sido uno de los intelectuales creo yo que más se ha acercado a los movimientos de base que yo diría conoce muchos más que el promedio de los intelectuales latinoamericanos y usted acaba de señalar que hay una dinámica ahí muy fuerte y que de alguna manera hay una contradicción entre los movimientos populares por ejemplo y los gobiernos progresistas hay una discusión de alguna manera en términos estratégicos sobre si esa estructuración de abajo no tiene de alguna manera que unirse con las macropolíticas cómo hacer digamos que esos movimientos organizados digamos el caso zapatista pueda incidir de una manera más fuerte pues para seguir con el ejemplo en México y así en otros en otros países es decir cómo hacer que haya eco de los movimientos populares más organizados más avanzados a nivel nacional se podría plantear eso o el ritmo que han venido manejando que algunos dicen que es de muy muy largo plazo es el más conveniente digamos para un futuro mejor o habría medidas pues que podrían potenciar estos movimientos para que de alguna manera dimensionaran mucho más la necesidad de actividad política en la sociedad como un todo en general la forma de operar de los movimientos ha sido esta una base social más o menos fuerte un proceso de un proceso de un proceso o de política nacional y entonces las dirigencias se ponen dejan de orbitar en torno a lo construido en la base para orbitar en el entorno de lo electoral eso ha pasado en Brasil ha pasado en Colombia con los indígenas y en muchos otros países pero una vez que dejan de orbitar en torno a lo construido en la base para hacerlo en el terreno de la política grande como suelen decir en mi país hablan de jugar en la cancha grande o sea en el campín ¿verdad? porque si jugamos en el barrio eso no tiene importancia bien y lo han hecho a costa de desmantelar la base eso ha sido lo que ha sucedido entonces eso es como solemos decir pan para hoy y hambre para mañana algunos dirigentes se colocan en cargos estatales o electivos o como administradores y la base social se desmantela entonces lo que te permitía sostenerte en el largo plazo se desfonda y queda solo una representación cupular que cae en poco tiempo o porque la compran o porque se vende o porque deja de tener base de sustento entonces eso no sirve hoy abandonar la base social es suicidarse estratégicamente y yo creo que ese suicidio estratégico lo estamos presenciando en muchos lugares y luego recomponer eso es muy difícil porque yo les voy a aportar estamos en Bogotá Colombia ponemos un ejemplo el CRIG se forma en el 1971 el Consejo Regional Indígena del Cauco no lo digo yo lo han dicho ellos lo que voy a decir fruto de un largo proceso de acumulación ahora si tú en un breve proceso desmantelas eso ¿verdad? ¿cómo lo recompones? no sabemos se requeriría otro largo y probablemente más largo proceso porque la cosa está minada desde dentro para crear otra realidad volver a tener una base social fuerte entonces yo creo que la forma de encarar la estrategia es distinta no es decir tengo una base social y veo cómo se transforma la sociedad entera el país entero no es decir esta base es importante hay que cuidarla cuando lleguen los momentos decisivos cuando la barca se hunda ¿verdad? la sociedad tendrá una referencia para reorganizarse si la barca no se hunde si no hay diluvio universal y no hay arcas de Noé la transformación va a ser imposible a escalas más macro ¿verdad? o sea la gente no se suma a proyectos de sociedades otras de sociedades alternativas porque racionalmente lo haya entendido eso es falso en la historia de la humanidad nunca sucedió así se suma porque no tiene más remedio y porque ve que ahí hay una alternativa de vida y de sobrevivencia en momentos caóticos y el mundo marcha y eso es lo que tenemos que entender a un periodo de caos extremo caos climático caos sanitario además de caos político de guerras o sea va a haber guerras mundiales ya para muchos hay guerras ¿verdad? quien vive en Afganistán está en guerra permanente quien vive en Irak o en Siria está en guerra permanente bueno eso tiende a expandirse en el mundo en Ucrania en Libia esa es la realidad que vamos a enfrentar nosotros alguien puede pensar y si es muy duro esto que voy a decir pido disculpas que Venezuela está tan lejos de un horizonte como el de Siria es impensable esto ¿verdad? y no solo por una posible invasión yanqui o un cerco más fuerte que el de ahora por las propias contradicciones internas esos son los escenarios del futuro para las cuales no estamos nada preparados entonces ¿por qué si Siria durante 40 50 años fue un país estable gobernado por una autocracia dictatorial feroz pero estable en dos o tres años es el desastre una guerra absolutamente destructiva en la cual la mayoría de la población huye del país ¿por qué alguno de nuestros países no puede vivir una situación así? eso entra en los cálculos como pasó en Libia como está pasando en Siria bueno sigue pasando en Libia en Ucrania en Ucrania en las puertas de Rusia en la bisagra entre Europa y Rusia entonces esos son los horizontes en los que tenemos que pensar cuando hablamos de estrategia si no no hablemos de estrategia hablemos de elecciones cuando hablamos de estrategia tenemos que pensar en cómo nos vamos a parar cuando venga el diluvio cuando nuestra lucha de clases genere el diluvio porque nosotros no somos ajenos a este clima ¿verdad? nosotros pugnamos por lo nuestro pero ese choque de fuerzas genera esta situación que ha sido definida como de caos sistémico bueno vamos hacia eso discutamos eso no rehuyamos por temor o por incomprensión que nos acercamos a momentos críticos como fueron las independencias ¿qué fueron las independencias? ¿qué fue el proceso que desembocó en el asesinato de Gaitán? procesos muy conflictivos muy caóticos y había una potencia como Estados Unidos hegemónica que era capaz de poner orden su orden y ponérselo al resto hoy en día no va a haber ninguna potencia en el mundo capaz de imponer su orden porque vamos a un mundo multipolar y ese es el escenario que tenemos que reflexionar me parece a mí mirando un poquito eso uno encuentra mucha gente optimista por ejemplo que habla de la conquista de la democracia luego de las fuertes dictaduras del cono sur y a veces uno percibe que consideran ese escenario como irreversible incluso algunos intelectuales de izquierda que de alguna manera acompañan hoy el sistema por llamarlo de alguna manera dicen que no podemos ser aventureros porque lo que hay que defender es precisamente la democracia usted señalaba ahorita que no existe ninguna ley que impida pensar que en Venezuela puede darse un escenario como en Siria a uno le llama mucho la atención por ejemplo que cuando se declara Venezuela peligro para los Estados Unidos se hace sobre la base de que el presidente norteamericano reclama ahí una legislación especial un estado de excepción y uno nota pues digamos que hay una tendencia fuerte hacia la desinstitucionalización a nivel mundial entonces uno puede pensar no solamente que pueden regresar los regímenes autoritarios incluso de origen militar sino que de alguna manera la democracia o la llamada democracia liberal se está desdibujando completamente cuáles serían las características que tendríamos que señalarle a las personas para digamos hacerles entender que estamos en un proceso regresivo que ese proceso de desinstitucionalización ese proceso de amenaza permanente de guerra en todos los escenarios nos puede llevar perfectamente a regímenes absolutos y totalmente autoritarios y que no hay ninguna ley social que diga que eso no puede ser así yo creo que hay que ponerles el ejemplo de México México formalmente es una democracia en donde los últimos ocho años ha habido 100 mil muertos y más de 20 mil desaparecidos no lo hubo en las dictaduras del cono sur ese nivel de suma de muertos y desaparecidos ¿verdad? para un campesino o un habitante de las periferias urbanas de México ¿hay democracia? lo que quiero es decir no estoy minimizando la democracia me parece que mientras exista está bueno que exista a condición de que no creamos que democracia se ira a votar cada cuatro o cinco años porque si ese es el paradigma de democracia estamos muy mal ¿cuánta gente vota en Colombia? una minoría vota entonces cuando hablamos de democracia estamos quizás sobredimensionando para quién para quién y para quiénes hay democracia evidentemente que hubiera una interrupción de la democracia en Venezuela sería el argumento perfecto de Estados Unidos para invadir ¿verdad? pero Jean Bertrand Aristide fue elegido democráticamente y fue sacado por una intervención militar franco-estadounidense con apoyo de otros lo sacaron así se lo llevaron a África entonces la democracia desde un punto de vista ha sido el régimen ideal para la acumulación de capital ya sea la acumulación tradicional por producción de plusvalía o la acumulación por despojo actual ¿por qué? porque lubrica porque permite la democracia lo que facilita es que la cooptación de dirigencias de los sectores populares la constitución del 91 en Colombia habla por sí sola y los efectos que produjo hacia el movimiento popular ahora para los sectores populares la democracia es también un elemento de autodefensa un paraguas que puede facilitarles la autodefensa cuando ya en democracia no se puede autodefender los sectores populares porque sucede lo que digo en México bueno ya estamos hablando de una democracia meramente funcional a la acumulación de capital todavía en muchos países tenemos la posibilidad de que las instituciones democráticas nos faciliten ese paraguas protector o por lo menos a medias pero eso cada vez se está haciendo menos eso cada vez está en mayor retroceso precisamente por esta situación caótica que estamos ingresando en América Latina ayer antes de ayer Lula sostenía que en Brasil había que hacer un cambio constitucional y hacer una nueva ley de prensa lo que uno puede de alguna manera leer en esas declaraciones es nuevamente esa fe en los decretos de un lado y del otro que de alguna manera el sesgo que puedan generar los medios de comunicación digamos pueden remarcar en el caso particular cuando accede al gobierno un movimiento progresista lo que podríamos llamar negativo y dejar de lado lo positivo y sucede lo contrario cuando accede al gobierno un movimiento de derecha porque obviamente pues favorece al capital y los medios de comunicación son del capital pues tendríamos nosotros pues que hay un interés de la prensa Ecuador vivió un cambio en la ley de prensa y Argentina también como mirar digamos el problema de la de la divulgación de ideas como ver la función de la prensa en términos de de ese cambio cultural de alguna manera que necesitaría una nueva sociedad como ubicarnos pues frente a este monopolio de la información que sin duda me parece a mí que tiene una importancia capital en la sociedad como tratar de romper pues digamos de alguna manera esas barreras que el día de hoy tenemos el papel de los medios es importante en dos puntas el emisor y el receptor quiero decir los medios manipulan la información manipulan los hechos pero la la población se conecta a los medios entonces yo creo que hay que limitar ese poder de los medios pero sobre todo hay que trabajar en la población para educarla políticamente y que tenga capacidad de información autónoma hoy en el mundo uno entra a internet y sobre un mismo hecho hay varias lecturas distintas tú entras a Telesur a Rusia Today a diarios del pueblo de China y a la diversidad o al Yacyra la diversidad de medios que hay tú puedes tener sobre un mismo hecho otra campana o sea yo lo que aspiro es que ese poder de los medios sea frenado pero sobre todo que la población pueda elegir donde se informa y eso es un problema de educación política porque si no podemos caer en algo parecido a lo que fue la Unión Soviética ¿verdad? el Estado tiene el monopolio de los medios de comunicación o sea la población recibe la información que el Estado quiere pero la población no se lo cree o sea me explico ¿no? ahí hay un problema también entonces yo aspiro a la politización de la población para que tenga el mayor grado de autonomía para poder informarse y por supuesto a los monopolios mediáticos frenarlos pero las dos cosas no una y lo que han hecho muchos de los gobiernos es leyes que ponen ciertos límites no los desarman porque en Argentina el grupo Clarín sigue siendo igual de poderoso y la gente se informa en esos medios antes que los medios afines al gobierno aún los propios votantes del gobierno entonces ¿qué está pasando ahí? ¿por qué? bueno porque es necesaria una educación política ¿verdad? autoeducación política trabajo con la población con la gente para que se informe cae un avión en Ucrania todos los medios occidentales dicen que fue Putin tenemos medios incluso en Estados Unidos que dicen lo contrario desde hace seis meses entonces uno tiene que poder leer las dos versiones y hacerse una idea de qué pasó o decir yo llego hasta aquí esto no lo sé o no lo puedo saber pero tener la capacidad de tener varias campanas y eso es fundamental eso es fundamental en la época del movimiento obrero de los años 30 40 la gente elegía qué periódicos compraba y qué versiones aceptaba o no ¿verdad? entonces eso es politización lo que pasa es que estamos en procesos de despolitización en los cuales el caudillismo de izquierda también fomenta la despolitización porque es la palabra del caudillo y lo demás las cosas no son así no pueden ser así y creo que ahí tenemos una tarea de largo plazo también de fortalecer la autoestima y la autonomía informativa de los sectores populares desde la famosa frase de María Tegui ni calco ni copia sino creación heroica digamos que estamos reclamando elementos de originalidad en nuestro quehacer cotidiano y en el político uno podría decir que el concepto de buen vivir que quedó plasmado en la constitución de Ecuador y de Bolivia es como una buena guía para empezar a desarrollar nuestra originalidad ¿qué opina usted del concepto del buen vivir? Sí, me gusta mucho el concepto del buen vivir ya el mercado lo ha transformado en consumir más ¿no? pero bueno si asumimos lo que es el buen vivir que es una vida auténtica austera ¿por qué digo austera? pues yo creo que el principal valor que tiene la gente es la autonomía y si tú eres austero en tu vida cotidiana eres más autónomo porque necesitas menos esto lo ha dicho hasta el Pepe Mujica el expresidente de mi país el que depende menos el que necesita menos es más libre entonces buen vivir también es eso porque si confundimos buen vivir con tener vamos mal vivir en relación con la naturaleza no la naturaleza no es un insumo que yo gasto vivir en convivialidad con los demás seres humanos con mis vecinos con mis amigos dedicar el tiempo fundamental de las vidas a eso no acumular ¿verdad? el consumismo nos ha hecho creer que podemos acumular aun siendo pobres ¿verdad? eso es la mentira mayor del mundo acumulamos cosas que no sirven para nada o que tienen una vida perecedera muy pequeña entonces creo que buen vivir también es reeducarnos como seres humanos superando el consumismo viviendo austeramente disfrutando de la vida y básicamente el disfrute de la vida son dos cosas el disfrute de la vida en naturaleza en el medio en que vivimos y el disfrute con otros seres humanos la convivencia y eso nos lleva a una espiritualidad distinta a la de la acumulación que es la acumulación la acumulación el consumo es la espiritualidad de la rapiña del tener más de la competencia del individualismo y tenemos que reeducarnos en eso esto no es fácil Pasolini decía que el consumismo es una mutación antropológica de la especie ya lo decía en los 70 si estamos ante esa mutación antropológica una revolución debería superar esa mutación y volver a ser humanos ¿verdad? no consumo no seres de consumo sino seres con otros seres y con la naturaleza así es como yo entiendo el buen vivir ¿verdad? que no pasa por decretos por políticas de estados que eso está muy bien si se da pero que básicamente es un cambio de vida hablando un poco del Pepe Mujica puede decir uno que se convirtió en un ícono internacional pues por su forma precisamente austera de vivir pero a uno a veces le da la impresión desde afuera no sé usted como uruguayo como lo vea que hay una distancia de alguna manera entre su comportamiento individual muy ejemplar y los resultados políticos que se obtienen en ese sentido uno podría decir uno y bueno el problema no es solo de honradez obviamente que los políticos deben ser honrados no es solo de calidad humana digamos en este caso ¿por qué esa distancia? ¿por qué de alguna manera esa brecha entre un individuo de tanta calidad humana y de alguna manera los resultados políticos no lo suficientemente satisfactorios si es que es así? ¿qué opina usted? sí porque su gobierno ha sido extractivo porque su gobierno ha apoyado la minería la soja el consumo entonces aquí lo que nos tenemos que plantear es si es posible a nivel de Estado una política diferente o si las políticas diferentes necesariamente nacen en pequeño y en los márgenes ¿verdad? con individuos de estas características en pequeño y en los márgenes y luego en ciertas condiciones se generalizan y nunca a toda la humanidad porque de 100 personas los 100 no quieren vivir austeramente ni en relación con la naturaleza solo una parte bueno trabajemos con esa parte si yo hago política de Estado tengo que hacer eso ¿por qué? porque tengo que pagarle todos los meses el sueldo a los militares a las maestras a los profesores a los médicos ¿verdad? a los funcionarios entonces eso el camino más fácil es extractivo y ahí es donde hay un problema convertir estos rasgos de personalidad estos valores en políticas estatales hoy no es posible es posible que esas políticas que esos valores arraiguen en pequeño y siempre en los márgenes de la sociedad con la esperanza de que algún día se generalicen pero no se van a generalizar por la vía estatal gubernamental sino por la vía cultural política por la vía de que haya una masa crítica de gente que diga esto es bueno voy a hacerlo o me conviene o no hay otro camino pero no es por políticas estatales como estos valores se difunden creo yo bueno ya para finalizar como usted sabe está Colombia en un proceso de paz uno se pregunta a veces si realmente ese proceso más allá de lo local de la guerra que durante 50 años hemos tenido y que curiosamente no ha interrumpido nuestra entre comillas democracia es importante digamos para el continente como se ve desde afuera si tiene algún impacto digamos dentro del ambiente político de América del Sur se pueden generar desde esa dejación de armas que creo sería la primera vez bueno hay algunos casos como el de Venezuela de pronto pero digamos no de esa dimensión en los años 60 y digamos habría alguna posibilidad de desde ahí de crear alguna nueva condición para el subcontinente como un todo para Sudamérica o realmente se trata de un evento meramente local como se ve afuera el asunto yo creo que el fin de la guerra es necesario es importante es beneficioso para todos y es beneficioso para retomar la lucha por un futuro mejor en otras en condiciones mejores no es con este nivel de militarización como vamos a a recuperar la lucha el camino de luchar por una sociedad mejor la paz se va a dar no tengo tan claro si va a haber desmilitarización de la sociedad colombiana yo apuesto a que la paz sea el comienzo de un proceso de desmilitarización para lo cual tendría que haber no solo dejación de armas de las guerrillas sino también de los paramilitares y una actitud diferente de las fuerzas armadas hacia la población eso está muy lejos todavía pero así todo con esas limitaciones creo que el fin de la guerra es un proceso importante para Colombia y para toda la región le agradecemos mucho Raúl por su charla en nombre nuevamente de los periódicos desde abajo y Le Monde Diplomatique esperamos tenerlo nuevamente por acá bueno gracias a ustedes